El plantel de Alianza Lima se sigue armando rumbo a la temporada 2024 y en este vídeo te voy a soltar las últimas informaciones que han llegado aquí a la mejor fuente de información del mundo de Alianza Lima ¿Cómo están señores? Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí a PDT, el mejor canal de lancismo que existe Antes de empezar con el vídeo, les recomiendo seguirme en mis redes sociales que están todas por aquí También suscribirse al canal, activar la campanita y estar atento a los programas que hacemos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y de lunes a viernes a las 11 de la noche El 21 de diciembre ya tiene fecha PDT Live, el panel de PDT en vivo con ustedes de público Increíble lo que se ve Bueno, el día de hoy estuve haciendo algunas indagaciones Y me llamó la atención que la distribución de los extranjeros ha variado Si bien es cierto ya se confirmaron, confirmado al 100% que Pablo Zabac se queda que el señor Freites, defensor argentino de pasado en Chile también llega Y también el señor Arregui, quien hoy anunció, se despidió, mejor dicho, del Temperley de Argentina Serán los primeros tres refuerzos extranjeros para la temporada 2024 Llegarán seguramente en los próximos días a Baj, incluso ya está en el Perú Mañana o pasado podría estar ya en la pretemporada Y la siguiente semana será anunciada su renovación Ya, te di un montón de información en 10 segundos, ¿qué más quieres? Pero, lo último, lo nuevo, lo que acaba de llegar a mi mesa de redacción Es que la distribución de los cupos extranjeros podría haber variado Para Restrepo en estos días, en estos dos días de pretemporada Ha podido ver a algunos jugadores y hay algunos que le han llamado muchísimo la atención Lo cual ha influido directamente en la distribución posiblemente de los cupos que se utilicen para la próxima temporada Por ejemplo, me han dicho que Alianza está buscando a otro centro delantero Esto va en concordancia en la información que habíamos dado los días anteriores en los programas en vivo De que Alianza estaba buscando otros dos delanteros que tenía acercamiento con otros dos delanteros además de Pablo Zabac Y esto se confirma el día de hoy con la información de que podría ser que Alianza contrate un segundo delantero extranjero para la próxima temporada Con lo cual tendríamos a Hernán, a Zabac y a un tercer delantero extranjero para la próxima temporada Tres delanteros, lo gracioso es que los tres extranjeros argentinos, colombianos y de qué nacionalidad será el tercero No lo sé, pero no descarten que el próximo año tengamos tres centros delanteros Consideremos que vamos a jugar con dos puntas A ellos se sumaría Gaby Costa, cuatro Tampoco descarten, esto sí ya bastante más certero que Alianza tenga dos centrales, defensores centrales extranjeros Además de señor Freites, uno más No lo descarten, de hecho esto sí casi confirmado que va a venir otro extranjero en la defensa Además de Arregui, que sería el quinto extranjero No descarten que venga otro extranjero No descarten que venga otro extranjero en la volante Con lo cual serían dos centrales, dos volantes y dos delanteros Los extranjeros, los seis extranjeros de Alianza Lima para la próxima temporada Y me preguntará, Walo, ¿y qué hay con los carrileros? Porque todos pensamos, o mejor dicho, así estaba presupuestado De traer carrileros extranjeros Sin embargo, ha pasado algo en estos dos días de pretemporada Que ha cambiado un poco el panorama en el equipo del pueblo Si quieren saber la última información que tengo sobre los jugadores nacionales Lo grabo hoy día mismo Pero lleguenme por lo menos a 2.500 likes en este video Lleguenme a 2.500 likes, suscríbanse al canal, activen la campanita Y les mando otro informe, así como este Pero de futbolistas nacionales Que hay serias novedades Con Jairo Concha y Brian Reina Déjenme, además de un par de tapaditos que no tiene nadie Así que si quieren esta información Ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal Activen la campanita Y arriba alianza tetracampeón nacional Toda la vida